con doble E al final. Entonces, para mí era muy complicado, digamos, en las noches maquillarme, tomarme las fotos y luego antes de irme a dormir, demorarme 20 minutos para poder desmaquillarme, o sea, en todo ese proceso, y para poder irme a dormir con el rostro limpio, porque lo más importante de todo es que nos tenemos que desmaquillar antes de irnos a dormir. Entonces, llegó Nuskin a mi vida, literal, fue como que esto fue para ti, Diosito te lo mandó y esta maquinita llegó a mi poder y la he sabido aprovechar. Oigan, ustedes no se imaginan la cantidad de veces como me maquillo y la cantidad de veces al mes que me maquillo, o sea, mi rostro es para que estuviera con más líneas de expresión, con más brotes de acné y vean que no, con maquillaje podemos, voy a ir apagando por acá la luz, y miren que con maquillaje la piel aún así se ve bella. No tengo acné, no tengo brotes, no tengo nada, y esto también lo debo a mi Lumi Spa, porque uno de sus siete beneficios es ayudarlos a controlar el acné e ir cerrando los poros. Entonces, yo estoy acá para hacerles una demostración, no solamente me van a ver hablar, sino que les voy a demostrar el poder de la Lumi Spa. Primero que todo, les quiero mostrar que el maquillaje sí es a prueba de agua, que esta pestaña, miren, por más que la jale, no se retira fácil, y con las Lumi Spa van a ver que se va a retirar súper fácil. Entonces, voy a recoger un poco el cabello porque siento que esto, esto va a ser súper chévere. Entonces, primero que todo, tenemos que buscar un espacio en donde nos sintamos cómodas, en el baño, en el cuarto, acostadas en la cama, no importa. Y podemos hacer dos opciones. Una, aplicar agua directamente, o dos, aplicar el napka, que se hidrata cien veces más que el agua. ¿Por qué? Porque uno de sus componentes es el ácido hialurónico. Ojo, esto lo puedo utilizar antes, durante, después del maquillaje, y obviamente para refrescarme en el sol, en la brisa, en el mar, en donde ustedes quieran. Si yo me, si me voy, si me voy por el mar, me llevo por ahí unos dos tarritos de esto para estar aplicándomelo todo el tiempo. Y miren, que lo puedo humedecer, no se corre. Al igual, miren cómo, miren este brillo. O sea, este brillo no son luces, este brillo es el napka. Bellísimo, ¿no? Y además, me voy a aplicar, hasta ahí no se me ocurre el maquillaje. Me voy a aplicar agua. Miren, me paso la mano y no se me cae. Ahí se fue el pigmento. Ahí, miren, los contornos siguen igual. Vean. La ceja, todo. Entonces, el primer paso va a ser humedecer. Segundo paso, voy a activar mi aparato, que sería mi LumiSpa. Y miren que, antes de activarlo, él tiene que un botoncito solamente es prender y apagar. Y miren los movimientos que hace. ¿Ven? Entonces, estos movimientos me permiten totalmente aprovechar la limpieza de doble función. Entonces, acá lo apliqué, pero con la máquina apagada lo voy a pasar por ciertas partes del rostro para distribuir bien el producto. Ahora, lo vamos a prender y mientras tanto les voy a contar los siete beneficios. Ojo, porque casi siempre hay cosas al final y una de las preguntas es este punto, ¿no? Entonces, mientras tanto, lo vamos prendiendo y lo ideal es ir haciendo masajes. Que estos masajes, primeramente, yo me activé los ganglios. ¿Cómo desactivar los ganglios? Hacer presión acá en el huequito del cuello, acá debajo de la clavícula, unas cuatro veces. Luego acá, también. Esto es una clase totalmente llena que me encantaría algún día dársela, si me permiten, que es súper bueno. Igual en la parte de acá, también se activan los ganglios y se llevan hasta abajo. Y con esto, miren que me permite también ayudarme a descongestionar mi rostro. Es decir, si luzco cansada, la activación de los glándidos me va a ayudar. Es como a irlos bajando, ¿no? Y yo bajando la hinchazón. Entonces, lo mismo hace la Lumi Spa. Miren, suavecito. Yo no estoy haciendo presión alguna. Y lo que les quiero mostrar es que, aparte de esto, la Lumi Spa, es que tiene una remodelación, renovación celular. Miren, miren el ojo. Chao. Se fue todo. No duele, no pica, no hace nada. Y vean acá. Les voy a mostrar la pestaña. Ahí la voy a jalar. Suavecito salió, ¿ven? Y ahorita jalé la pestaña y no se quitaba con nada. Y ahora la pestaña se fue. Sin dolor alguno, como decía mi mamá. Sin dolor. Lo mismo la ceja. Mi ceja es a prueba de agua. Utilizo productos especiales para esto. Y vean. No hay nada. Lo mismo acá. Entonces, uno de los siete beneficios es que me va a brindar luminosidad, me va a brindar suavidad, me va a brindar frescura. También un aspecto radiante. Miren que ahí con el mismo gel, que también viene para pieles mixtas y grasas. O en el combo de normal, también lo podemos utilizar. Miren el labial. Ay, se me paró. Voy a activarla. Miren el labial. Se fue. Dos pasadas y se fue. Se fue el labial. Un labial de larga duración. Aparte de esto, ayuda a minimizar los poros. O sea, díganme quién sufre de poros abiertos. De que cada vez que nos maquillamos, de que cada vez que nos maquillamos, se nos note el cañón acá. Los poritos abiertos. Y es una molestia completa. Miren que con la Lumi Spa, súper fácil. Un dato que me encanta decirles es que cuando se seca de pronto a veces el producto y que ustedes quieren seguir utilizando, vuelven y utilizan el napka. Y él vuelve y se activa. ¿Sí ven? Vuelve y se activa. ¿Y dónde está el maquillaje? No hay maquillaje. Ya me lo quité por completo. La mitad del rostro se fue. Y miren, acá debajo hay capas y capas de maquillaje, contorno, base. Mejor dicho, hay de todo. Además, el último beneficio para que se lo graben es la limpieza profunda en dos minutos. Oigan, pues, dos minutos. Miren el cabezal. Guacala. Quedó, mejor dicho, de lavado. Y acá lo retiro súper fácil. Y esto es lo que vamos a lavar. Ahora bien, voy a quitarme todo esto con agua tibia. ¿Por qué con agua tibia y no agua fría? Resulta y pasa que el agua tibia nos ayuda a retirar todo con mayor facilidad. ¿Ven? Y ayuda a que no se pegue ningún tipo de bacteria, ningún tipo de maquillaje de pronto al poro. Con esto, ya, basta y sobra. Agüita tibia, si no tienen agüita tibia a la mano, puede ser un pañito con agüita tibia y listo. Pero la gracia es retirarlo con agua tibia. Y miren, miren la piel. Miren cómo tengo la piel. Aparte de esto, yo soy, como decía ahorita, Helen, producto del producto. Utilizo no solamente esta tecnología, sino otros productos más. Y estoy utilizando un producto súper espectacular que vienen tres pasos, día y noche. Y se lava también. Que ojalá más adelante la podamos utilizar acá también. Y me tiene la piel bellísima. O sea, hace mucho no tenía la piel tan radiante como esto. ¿Por qué? Porque utilizo mi Lumi Spa de día, de noche y complemento con más productos de Lumi Spa. Ahora bien, acá el Lumi Spa, miren cómo se ve. O sea, miren esta piel. Miren este brillo. ¿Sí ven? Acá ya tengo mi piel totalmente seca. Y miren este brillo. Eso es uno de los siete beneficios, de los siete beneficios de la Lumi Spa. Ahora bien, también les quiero mostrar cómo debemos de utilizar este producto que viene con la Lumi Spa. Este es el cabezal para las ojeras. Entonces, yo se lo voy a colocar acá su besito. Y lo que voy a hacer es aplicar. Este es el producto que viene con nuestra tecnología patentada, que es la tecnología del candadito de la edad, Age Lock. Y miren, un puntico acá. Bueno, acá tengo que explicarles algo. Y es que debemos de hacer unos masajes especiales para esta zona del cuerpo. Perdón, del ojo. Entonces, miren bien dónde estoy colocando los punticos de nada. Acá tenemos tres ganglios, los cuales hay que masajear para descongestionar totalmente la ojera. Yo desde hace varios días vengo haciéndome esto. Y miren que mi ojera tiene un cambio. O sea, miren la piel. Yo creo que aquí, de los que me conocen, jamás me ha visto una piel tan bonita como hoy. De verdad. Y es por lo mismo, por Nuskim. Ahora, para poder humedecer el rostro, voy a aplicar mi napka en la mitad del rostro. Este napka me ha durado como cinco meses. Y lo utilizo hasta que ya. Ahora voy a activarlo. Y miren que él comienza a girar. Entonces, voy a hacer una leve presión acá y voy a contar hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y llevo mi producto por toda la ojera hasta el siguiente punto. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelvo y hago lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Y comienzo a llevar mi producto hasta arriba. ¿Listo? Entonces, la gracia es hacerlo con movimiento e ir parando poco a poco. Ahora, cuando cambio de dirección, voy a activar el siguiente ganglio, que sería este de acá, debajo de la ceja. Y de nuevo hacia arriba. ¿Listo? Nuevamente. Esto me va a ayudar a descongestionar la ojera, a ir desapareciendo la ojera. Si estamos muy cansadas, si somos mamás y necesitamos ese respirito, esa viveza en el rostro. Niñas, ¡guau! O sea, esta máquina lo tiene todo. Y miren que voy haciendo un masaje suave por mi ojera. Ahora bien, quiero levantar mi ceja, entonces comienzo a hacer masajes hacia atrás, desde el centro de la ceja hacia atrás. O hacia adelante, como le quieran decir, pues, de la frente hacia atrás. Y comienzo a hacer mi masaje con mi Lumia Espada, pero con el cabezal de la ojerita. Y miren esto tan bonito. Él me va a ayudar suavecito a ir subiendo la ojera, perdón, la ceja. Y esto se siente demasiado rico. O sea, acá en la mitad del rostro, que no he utilizado mi Lumia Espada, la siento como tensa. Y la otra mitad me brinda la frescura que quiero. Entonces, si ustedes de pronto están aquí con alguien más que los trajo, no desaprovechen esta oportunidad. Me voy a ir aplicando mi cremita. Esta es mi crema nutritiva que lo utilizo siempre después de aplicarme la Lumia Espada. Y no olviden que estos productos, de verdad que son muy buenos, me han encantado demasiado estos productos, de verdad que han mejorado mucho mi piel. Y lo mejor de todo es que es como tener mi spa en casa. En serio que sí. Ahora bien, si ustedes han estado acá escuchándome, no solamente a mí, necesito que vayan donde la persona que los trajo y digan, hey, yo quiero la Lumia Espada ya. Miren la piel tan bonita que le dejo a Gina. Yo también lo necesito. Yo quiero comprarlo. Y aparte de eso, quiero hacer negocio con ustedes porque no solamente hacemos pues la compra de la Lumia Espada ni nada de eso. O sea, también hay más. Y tu representante de marca lo puede, te puede decir todo. Te puede decir qué más podemos hacer acá en Lumia Espada que lo maravilloso. Y miren esta crema tan bella. Miren cómo me dejó la piel. Yo acá me voy haciendo mis masajitos, me voy a ir llevando la crema hacia atrás. Siempre hay movimientos ascendentes para que mi piel vaya aprovechando todo esto y se vaya nutriendo. Y miren la diferencia. Lado derecho totalmente desmaquillada. Lado izquierdo maquillada con kilos de base, con kilos de producto de polvo. Y acá nada. Y miren, miren esa luminosidad que me deja la Lumia Espada y todos los productos que estoy utilizando de Nuskin. Me dice, ¿tienes una piel? ¡Gracias! Por la Lumia Espada y de Nuskin. ¡Gracias, Helen! ¡Súper! Mira, voy a apagar acá un poquitico. Yo voy a ver, voy a empezar a anotar tus cambios. Y ustedes, el querido público, me va a corroborar si lo que yo estoy viendo es cierto. Gina, eres súper buena en tu profesión como maquilladora. De verdad, siempre me impacta. Pero tengo que decirte lo que te ves más bonita es el maquillaje. Mira, quiero que hagas, te pongas en el marco de la cámara, así. Así, de recta. Para que las personas puedan ver. Colóquenme aquí en el chat el número 2. Y así como ustedes, como yo, ustedes ven, el pómulo de Gina del lado tratado más levantado versus el pómulo que no se trató. Se ve aquí. Miren, miren. Quédate así. Así tal cual que te quiero tomar un pantallazo. Por favor. ¡Guau, Gina! El surco nexogeniano de esta parte de acá con base se te marca. En la parte no tratada con base se te marca. Versus el que trataste no se te ve. No se te ve. Y la piel se te ve supremamente luminosa. Quiero que sonríes a la cámara porque cuando sonríes el pómulo se te va. Miren el lado que se trató versus el lado que no se trató. Gina tenía miles de kilos de maquillaje. Mejor dicho, como yo le digo, ella se estucó la piel. Y miren cómo este aparato en tan solo dos minutos no solamente le retiró el maquillaje, sino que mejoró el aspecto de su piel. Entonces, básicamente eso es lo que hace el Lumiespa. Por ahí sí nos preguntaban de qué diferencia tiene Lumiespa a un cepillo normal como el que vemos en el mercado. Gina. Una de las diferencias es que en los productos de Lumiespa, como el dermolimpiador, nos va a ayudar a ir desapareciendo los poros, a darle brillosidad a la piel. Aparte de esto, nos limpia a profundidad tan solamente en dos minutos. En cambio, un dermolimpiador de otras marcas o solamente los cepillitos. Tranquila, mi Gina. Yo te apoyo. Tranquila, que eso es lo chévere de la virtualidad. Entonces, lo que nos comentaba Gina, nuestro Lumiespa es un dermolimpiador. El que va a hacer va a penetrar hasta la tercera capa de tu piel, diferente a un cepillo que simplemente te va como a cepillar la dermis por encima. No te va a remover esas células muertas y mucho menos te va a ayudar a rejuvenecer. Eso es lo que hace y es por eso que ustedes ven ese efecto tensor en la piel de Gina y ese cambio tan estrambótico, por decirlo así. Y es por básicamente nuestra patente. Para complementarlo un poco a Gina, el cabezal, es decir, silicón quirúrgico, lo que quiere decir que es antimicrobiano. No se te va a transmitir nada, nada de batería. Lo utiliza Gina, lo puedo utilizar yo y toda su familia y aún así lo único que necesita es cuagarlo y ya se carga como un celular y se puede mojar. Gina, me encantó. Realmente voy a leer. Me dicen acá, por acá me dicen tienes el cachete redondito. Me dicen que ve mucho el cambio que tú tuviste. Gina, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, me encantó. Por favor, emparejate la piel. Te lo agradezco. Gracias, mi Gina. Y bueno, seguido de eso, yo les voy a contar. Yo hablo con tanta pasión de Lumia Spam porque yo soy producto del producto. Yo tengo un testimonio increíble con la tecnología porque yo sufría de acné microquístico gracias a un episodio detrás de, ¿cómo le digo? A un choque hormonal. Yo tengo problemas hormonales debido a que tengo varios poliquísticos. Si eres mujer, sabes que la mayoría sufrimos de esto. Mi cabello se me cayó. Mi piel se vio afectada porque me salió ese acné microquístico. Quiero que porfa, Ale, porfa, compárteme pantalla. Y mi autoestima realmente estuvo por el suelo porque yo veía mi piel, veía mi cara y yo decía, yo una chica tan joven con una piel así, no me preocupaba realmente tener el acné. Aquí pueden ver, si les impactan las imágenes que están viendo, escriban acá en el chat del número uno. Y bueno, entonces a mí no me importaba tener la piel con acné. Ojo ahí, a mí el acné no me preocupaba porque era algo interno. Yo sabía que en algún momento ese acné se iba a ir. Pero lo que me preocupaba era realmente cómo me iba a quedar la piel luego de que se fuese el susto dicho. Entonces yo digo, Dios mío, santísimo, ¿cómo voy a hacer que mi piel se remueve? Se renueve. Empecé a utilizar Lumi Spa con el gel con acné. La piel con acné porque lo chévere es que dependiendo de tu piel tú tienes un gel específico. Y todo el tratamiento adapté con el Lumi Spa y realmente mejoró mi piel. Lo pueden ver, acá me voy a acercar, voy a acercarme para que vean mi piel. Me siguen saliendo granitos normalmente como le puede salir a cualquiera. Pero mi piel, miren, yo no tengo ni una discusión. Aparte del Lumi Spa, utilizo algún otro producto. ¿En cuánto tiempo? Ah, bueno. ¿En cuánto tiempo tuve resultados? Tuve resultados en tres meses. Tres meses, en tres meses, traté esas mesas. En tres meses. Si utilizo algún otro producto es parte de Lumi Spa. Mejor dicho, los muestro. Yo tengo estos dos. Yo tengo todos los productos de Lumi Spa. Esto es una adquisición nueva que me estaban preguntando. ¿Qué era? Esto se llama Age Lock Me. Age Lock Me es un robot básicamente personalizado que lo que te hace es una crema personalizada en tan solo cinco preguntas. Con esto fuimos, le ganamos a Apple por innovación de la tecnología y diseño. Entonces, es espectacular. Creo que no estaba en el mercado porque se agotó, porque es lo máximo. Entonces, sigo contándoles de Lumi Spa porque aquí me estaban preguntando de qué era el laboratorio que tenía aquí cerca. Básicamente, Lumi Spa lo utilizo yo todos los días, noche, día, en la mañana y en la noche. Cuando me siento la piel muy cargada, de igual manera utilizo Lumi Spa. Entonces, básicamente, eso es lo que puede hacer la tecnología en ti. Cambiar su vida, como lo hizo tal vez en Indomé. Y no siendo más, le veo acá resultados de mis socias, de muchas personas. Puedes pasar. Y ya no siendo más, damos paso a la siguiente tecnología que se llama Galvánica Facial. Quiero que me escriban quiénes de ustedes vinieron a esta reunión porque quieren verse más jóvenes, porque quieren descubrir su mejor versión. Y les cuento que la Galvánica Facial es la ideal para eliminarte las líneas de expresión y hacer que tu piel tenga una tonicidad y un aspecto uniforme. Si estás joven o si ya pasaste, tienes cierta edad y quieres hacerte un levantamiento de espeja, eliminarte esa patica gallina, el círculo noctogeniano, que yo no tengo, por cierto. Las líneas de la frente, eso es para ti. Galvánica Facial. Y para ello tenemos a dos invitadas. Miren, esto es tan chévere porque tras estas tecnologías hay un proyecto inmenso. Ellas son dos mujeres maravillosas que tienen mi admiración total, madre e hija. Realmente Diana, que es la hija, fue cliente primero antes de ser fosa de esta compañía. Y la mamá, ella es interventora y fue la que se motivó a tener las tecnologías faciales. Y ella vive enamorada, Mari, ella se llama así, la mamá se llama Mari. Vive enamorada al 100% de todas las tecnologías de Nuskis y en especial de esta, Galvánica Facial. Bueno, quiero que por favor abran sus cámaras y me muestren cómo se utiliza esta tecnología. Yanita, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes, sí, por aquí estamos. Ok, ya te hago spotlight. Listo, perfecto. Por favor, te me dejas compartir para Indiana Triana, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es un placer acompañarlos en esta bella tarde de sábado. Aquí tengo, mejor dicho, a una invitada maravillosa. Es mi mamá, mi socia y mi modelo. Entonces, por aquí se las presento. Hola, muy buenas tardes. Con gusto poder acá compartir con ustedes toda la experiencia que hemos tenido alrededor de estos productos. ¿No nos ves? No las veo todavía. Ale, ¿puedes hacerle spotlight? Gracias. ¿Ahora sí? Sí, ya te vemos. ¿Ahora sí? Bueno, entonces iniciamos nuevamente. No hay problema, esto hace parte de la virtualidad. Entonces, muy buenas tardes a todas y todos. Me presento, mi nombre es Indiana Triana y el día de hoy voy a estar acompañándolos con mi mamá, mi modelo, mi socia, mejor dicho, maravillosa, que va a estar aquí acompañándoles, presentándoles esta maravillosa tecnología que ha cambiado nuestra vida. Entonces, ahora sí les presento a mi mamá. Hola, muy buenas tardes a todos, a todos los que nos acompañan. Y acá, pues dispuestos a presentarle todos estos beneficios que hemos tenido en estos productos. Bueno, entonces les quiero contar. Tenemos hoy la grandiosa labor de presentarles esta tecnología maravillosa llamada galvánica facial. Ya les empiezo a compartir unas pantallitas. ¿Listo? ¿Lo puedes abrir, por favor? Listo. La galvánica facial es un dispositivo que realiza un tratamiento de rejuvenecimiento facial totalmente indoloro e invasivo. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros o hemos ido o conocemos a personas que asisten a centros médicos o de estéticas a realizarse diversos procedimientos totalmente dolorosos que pueden ocasionar diferentes temas de salud? ¿Sí? Entonces, aquí les traemos esta opción maravillosa que también es llamada la planchita de las arrugas porque hace un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Y combate los signos de envejecimiento. Esta tecnología es maravillosa porque tienen cuatro tecnologías en uno gracias a su cabezal removible que es fácilmente removible. Solamente oprimimos un botoncito atrás y podemos cambiar los cabezales y tenemos cuatro tecnologías en uno. Entonces, ¿qué opciones tenemos con esta tecnología? Vamos a tener una primera opción que es la facial para todo el tema de rejuvenecimiento facial. Vamos a tener un cabezal para el cubero cabelludo específicamente que va a hacer que nuestro cabello se vea muchísimo más abundante, con más volumen y con más fuerza. Ahorita también le compartimos un testimonio de Helen maravilloso con este tratamiento. Vamos a tener la oportunidad también de tener un cabezal para la parte corporal que les va a ayudar a disminuir la flacidez y la celulitis en más del 80% y adicional va a trabajar la grasa focalizada. Y vamos a tener otro cabezal, todo el tema para el contorno de ojos. Entonces, como les decía, esta es una tecnología totalmente maravillosa que se usa únicamente tres veces por semana y vamos a tener unos cambios impresionantes desde los primeros cinco minutos. Entonces, quiero que vean la piel de mi mamá en estos momentos. Mami, ¿te puedes acercar un momento? Somos mujeres totalmente reales, mujeres trabajadoras que estamos en casa, ¿sí? Y vamos a ver la piel de mi mami, pero vamos a compartir también la experiencia que hemos tenido. Amor, por favor, me compartes el de... Toda esta bella historia inició hace tres meses y quiero que me digan de pronto por el chat o si quieren habilitar el micrófono, bienvenido sea, si ven algún tipo de cambio en la piel. Esto fue más o menos en julio. Y aquí, y es importante pues ver que son cambios reales, son cambios que se pueden, que los vas a poder ver a los primeros cinco minutos. Entre más usas la tecnología, más cambios vas a ver. Entonces, este era el cambio que queríamos mostrarles. Entonces, igual vamos a seguir proyectando cambios pues de diferentes tipos de piel y diferentes edades, porque esto es para todas las edades, porque la tecnología es maravillosa. Entonces, vamos a iniciar el tratamiento como tal y ya les compartimos los demás cambios. Entonces, ¿cómo se usa? Únicamente tres veces por semana. Supremamente sencillo, lo podemos usar en casa, tenemos nuestro spa en casa con todos los beneficios. ¿Qué vamos a hacer? Como les decía, esto trabaja con una corriente galvánica y la forma de trabajarla es aplicándonos agüita en la mano. En este caso, utilizo ácido hialurónico, como decía la compañera Gina, tiene ácido hialurónico que es 90% más hidratante que el agua. Entonces, lo vamos a poner y aquí tenemos los tratamientos. Estas dos ambolletas tienen todos los ingredientes necesarios para hacer este tratamiento supremamente sencillo. Tenemos un tema de pretratamiento que es este blanco y tenemos un tema de tratamiento que es el azul. El pretratamiento, lo único que vamos a hacer es aplicar en el cabezal el producto. Así, es muy poco el producto que se usa y los cambios son increíbles. Y en el rostro, vamos a humedecer. Recuerden que el agua es la que nos va a ayudar también a realizar el tratamiento porque la corriente galvánica pues va a realizar su proceso. ¿Listo? Entonces, mami, algo que me preguntan mucho, pues como se habla de corriente galvánica, es si pasa corriente. Entonces, la pregunta, la respuesta es, mami, ¿le pasa corriente? No, para nada. Es un tratamiento totalmente suave. La máquina se va moviendo y se ve, pues, y se siente, pues, la suavidad. Entonces, no va a doler. Este tratamiento no es invasivo. De este tratamiento no nos va a quedar moraditos, nada. Es lo que puede pasar de pronto si hacemos otro tipo de tratamientos. Lo que vamos a hacer en esta primera parte es preparar la piel para recibir los nutrientes del tratamiento como tal. Esto tiene una carga negativa y se va a pegar a todas las cinturezas de la piel. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son los beneficios de esta tecnología? Uno, que promueve la humectación natural de la piel y hace que la piel se vea y se sienta muchísimo más sana. Se vea visiblemente más joven. Y recuerden que es para todo tipo de edad. Combate los signos del envejecimiento. Va directamente a la raíz porque tiene todo el tema de la patente Age Love. Reduce las líneas de expresión de arrugas, boca y ojo. ¿Alguien de aquí hoy quiere estar más joven? ¿Quiere ser su mejor versión? Aquí tenemos la opción maravillosa de la galvánica facial. Entonces, van a ver una piel muchísimo más hidratada. Va a hacer cierre de poros. Va a limpiar el cutis. Ayuda a todo el tema de eliminación de manchas. En mi caso, cuando yo la uso, lo que yo he visto o el beneficio en mí. Es todo el tema de perfilar el rostro. La persona que está como pensando hacerse una bicheptomía, no se la haga. Aquí tenemos esta opción totalmente indolora y no invasiva para realizarse. Y el rostro se perfila de una forma impresionante. Ahorita también les voy a compartir un poco de mi experiencia con esta tecnología. Y realmente los cambios son totalmente maravillosos. Ya terminamos el primer tratamiento. Totalmente rápido, sencillo, sin dolor. Entonces, aquí lo que hacemos, perdón mami, es uno primero limpiar el cabezal. Porque como este tiene una carga negativa, vamos a pasar a aplicarle una carga positiva. Y, perdón mami, yo la pongo por aquí. Y el gel también que tenemos de pretratamiento, vamos a retirarlo de forma suave. Igual, pues aquí es como por la facilidad. Se hace así, pero pues es mucho más fácil como en el lavamanos, así como con la carita. Nuevamente, aplicamos ácido hialurónico, que recuerden que es 90% más hidratante que el agua. Y aplicamos en la mano, para que sea conductor de la corriente galvánica. Y aplicamos el tratamiento. Nuevamente, es un poquito nomás lo que se usa. Y pasamos a, aquí tenemos todas las opciones con los cabezales que les comenté. Y pasamos al número 2. Esta tecnología, para que yo sepa que está funcionando correctamente, siempre debe generar un beep. No sé si se escucha en cámara. Pero aquí se escucha súper bien el beep, si así es que yo sé que funciona. ¿Para qué también va a ayudar? Para todo el tema de eliminación de papada. Entonces, en este segundo paso, vamos a trabajar la papada. Y vamos a llevar también aquí a nuestro delenaje. Y de esta manera, trabajamos para todo el tema de bicheptomía. Aquí también, en este segundo paso, vamos a hacer levantamiento de ceja. Porque ustedes saben que la ceja es el marco de la cara. Si yo tengo una ceja, o si mis cejas están mucho más levantadas, el marco de la ceja, pues mi mirada va a ser mucho más juvenil, ¿cierto? Y esto, imagínense, en dos minutos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de este tratamiento maravilloso? Adicional, que también ayuda a activar todo el tema de colágeno, elastina, da luminosidad al rostro. En solo dos minutos. ¿Quién tiene dos minutos para sacar su mejor versión? Yo diría que todos, ¿cierto? Porque todos queremos, como en esta tendencia de la salud, la belleza y la nutrición, todos le apostamos a vernos muchísimo mejor. Y qué mejor con esta opción totalmente indolora. Y que podemos hacerlo en la comodidad de nuestro hogar. Entonces, mientras yo termino, les voy a seguir compartiendo la experiencia. Por favor, me ayudas a... Aquí trabajamos en familia. Y es como iniciamos también, es como hacer parte del proceso. Aquí tenemos una sola sesión. Ella es mi suegra. Y pues, no sé... No sé si ven cambios, si no ven cambios. Quiero escucharlos. ¡Guau, Dianita! Ahí ya te voy a apoyar. Yo, por ejemplo, veo las líneas de acá, de las entrecejas. Desaparecieron. Dios mío. El lado tratado, por lo que veo, es mi derecha. No sé, la derecha de ustedes. Y el no tratado es la izquierda mía. Yo lo que noto, y ustedes me corroboran y me colocan el número dos, es que en una imagen veo la piel un poco más clara. Uno más clara, la teña como manchas. Pero lo que más me impacta son las líneas de acá, de las entrecejas. Las dos líneas que se nos hacen por estar con el ceño froncido. Básicamente, número dos. Porque no se le ven las dos líneas que están aquí. ¿Qué otra cosa le puedo ver? Puedo notar las ojeras, la luminosidad de la piel, el surco napsugeniano como mejorado. Dianita, ¿en cuántas sesiones se realizó tu suegra? Una sola sesión. ¿Eso es en una sesión? Dios mío. Una sola sesión. La flacidez nos cuentan. Se ve la piel más tonificada. ¿Eso es en dos minutos? Eso es gracias a Leyslo. Bueno, Diana, ahí la pueden ver en pantalla. Diana inició, fue por un tratamiento corporal y se enamoró del tratamiento facial. Porque los cambios son impresionantes. Yo quiero que vean ustedes y me digan. No les voy a decir. Ustedes me escriban en el que cambios de verdad Diana versus a cómo está ahora. Vean el antes y váyanse a la cámara y hagan zoom. Y vean cómo está Diana hoy. Totalmente cambiada. La piel se ve más tonificada. Los poros, las partes, las ojeras totalmente disminuidas. Dios mío, Diana, te felicito por esos cambios. No, y lo que siempre decimos es somos personas reales. Mujeres reales, aquí estamos, en vivo. Entonces tengan la plena confianza y seguridad que todo funciona porque así es. Todo funciona y a los cinco primeros minutos ya ustedes van a empezar a ver cambios. Y entre más usen las tecnologías, pues mayor va a ser el cambio. Entonces, toda la plena confianza con las tecnologías porque son increíbles y maravillosas. Bueno, mientras ya Diana estaba terminando, veo que Diana está realizando el sexo. Ya terminaste de hacer el procedimiento de facial. Ahora vas para el tratamiento específico, ¿cierto? El tratamiento específico. Si deseas, pues podemos continuar de pronto con corporal y yo ya termino. No, tranquila. Vamos para la parte capilar. Entonces, yo sé que a muchas nos mata la idea del cabello. A muchos y a muchas. Tanto a hombres como a mujeres el cabello se nos ha caído por múltiples razones. Yo les comentaba que yo tengo un tema de hormonal y la galvánica facial trae un cabezal específico para el tratamiento capilar. O sea, yo hace aproximadamente, bueno, esos son los cambios de línea por papás en la parte capilar. Listo. Quiero que vean y le hagan zoom a la cámara porque veo que se ve súper pequeño. Pero yo hace aproximadamente, fue en junio, en julio, perdón, se me empezó a caer el cabello muchísimo, muchísimo en esta parte de acá. Voy a hacer zoom, no sé si Ale me hace spot live para que me vean. Yo en esta parte de acá tenía cabello, estaba realmente muy, muy calma porque el cabello se me estaba cayendo. Y empecé a utilizar el tratamiento capilar que se llama el Acelot Nutriol, que tiene también toda la patente de rejuvenecimiento. Entonces, ¿de qué consta el Acelot Nutriol? El Acelot Nutriol consta de su shampoo libre en sal, consta del acondicionador, que es el que va a proporcionar la suavidad de tu cabello. Y lo más top que es este serum. No sé si están viendo o me ven. Ven la pantalla oscura. Este serum lo pueden utilizar con la galvica facial y el cabezal para capilar. Este serum, ¿qué va a hacer? Básicamente lo que va a hacer este serum es promover el folículo piloso de tu cabello para estimularlo, para que así el cabello empiece nuevamente a regenerarse. Yo tenía el cabello, se me estaba cayendo y lo tenía corto porque me tocó cortármelo. Y quiero que vean en estos momentos cómo tengo yo mi cabello. Tengo mi cabello totalmente abundante porque anteriormente lo que yo me tomaba de cabello no era ni la cuarta parte de lo que hoy tengo. Entonces, por ejemplo, lo que yo me tomaba de cabello, esto es mucho para lo que yo tenía. Esto es lo que yo me tomaba en una moña. Y lo fuerte que tengo el cabello ahora es impresionante. Entonces, básicamente, hay un kit especial. No sé si Alejandra está compartiendo el kit especial. Donde te va a venir la galvánica facial, los geles faciales y adicional a eso te viene el kit capilar. Entonces, tanto para hombres como para mujeres. Quiero que vean la fecha porque esto... Ale, por fan, las fechas. Las fechas son muy importantes. Las fechas son muy importantes porque quiero que vean que esos son cambios reales. Esta foto fue para el 22 de julio del presente año del 2020. Y hoy pueden verlo en vivo y en directo cómo tengo yo mi cabello. Bueno, así viene el kit. Viene con todos los cabezales más el cabezal capilar. Y adicional a eso te viene con los geles faciales. Entonces, pregúntale a la persona que te invitó cómo puedes adquirir este kit. Tanto para hombres como para mujeres hay cambios totalmente impactantes de personas reales. Entonces, ya creo que Dianita habrá terminado. Ya, ya vamos a terminar. ¿Tienen alguna pregunta acerca del tratamiento capilar? Me pueden preguntar. Si no, podemos dar paso al siguiente... Al atentro estético que es la galvanita corporal. Ya terminamos. Ya terminamos. Ya terminamos. Entonces, por fa... A Diana. Ok. Quiero que me digan ustedes qué cambios le ven a Mari. Vamos. Después del chat. Me dice que los cacheticos, que la flacidez de los cacheticos disminuyó. Díganme, escríbanme o evita el número 2 en el surco natogeniano, cómo se le marca en este lado no tratado, versus el lado tratado, que es la piel un poco más levantada de este lado. Voy a permitirme ver acá en el computador. La ceja la tiene un poco más levantada. En la parte de aquí, ve la ojera, cómo le ha disminuido las bolsas. Eso es lo que más me ha impactado de Mari, porque las bolsas de los ojos se le han disminuido muchísimo ese exceso de piel que le queda. El pómulo, la luminosidad. Miren esta parte arriba de la ceja y en el pómulo cómo se le ve luminoso. Se le ve la piel un poco más radiante, comentan aquí. Estos son cambios en dos minutos, pero ella lleva un tratamiento de tres meses donde los cambios han sido increíbles. ¿Cierto, Diana? Mari, cuéntanos tu experiencia, qué es lo que tú sientes y cómo te sientes al utilizar esta tecnología. ¿Qué ha hecho Luchin en ti? Esto, pues la verdad, en julio, yo creo que yo me encontraba, pues a raíz de todo este tema de pandemia, desde marzo hasta prácticamente julio, que fue cuando llegó acá Dianita, mi hija, que llegó. Yo, pues la verdad, yo nunca me cuidé de la piel, porque uno considera que estando acá en el apartamento, pues no es necesario ni siquiera hacerse limpieza, ¿no? Porque está acá y pues yo no salía ni nada. Pero mire que sí que cuando Diana toma esa primera foto, pues uno queda como sorprendido. Ay, Dios mío, en ese estado estoy yo. Entonces, pues cuando empezamos, pues a hacer ya como el tratamiento, y la verdad que sí, los cambios se ven considerablemente. Empezando, pues como por este lado acá, también como de la ceja, que la tenía más caída, que incluso yo siempre he dicho, o estaba dentro de mis planes, mandarme a hacer una cirugía, porque nosotros somos de párpado caído, eso ya es herencia de familia. Pero bueno, le estamos haciendo acá el tratamiento con la máquina, a ver si nos evitamos la cirugía. Pero yo creo que sí, porque considero que ya hemos mejorado, que he mejorado considerablemente. Y no, pues feliz haciéndome todos los días, pues el tratamiento con todo, con todo, con todas las de la ley, mejor dicho. Bueno, es importante aclarar, mi mamá dice todos los días, porque ella tiene la Lumi Spa, que es la que presentó Gina, que ella hace una limpieza, pero también te ayuda a rejuvenecer. Y también tiene también el complemento de la albanica facial. Pero digamos que todas trabajan por separado, solo que ella lo tiene de esa manera, y pues sus cambios también han sido gracias a ese complemento. Sin embargo, cada uno pues hace lo suyo. Perfecto, gracias Mari, gracias Diana, me encantaron sus vídeos. Aquí tiene unos cambios increíbles. Hasta luego, que estén muy bien, feliz tarde. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, vamos a ver con esta tecnología. Quienes de ustedes están matados por la celulitis, por ese exceso de piel, quienes quieren reducir medidas, quienes quieren pegar la piel al músculo, y hacer así, básicamente no tenga su vida. Yo quiero que le hagan paso a esta tecnología galvánica corporal de una de nuestras líderes, Nancy Párraga, desde la ciudad de Cúcuta, y ya tiene un testimonio impresionante porque tiene un brazo millonario. Le llamo brazo millonario porque, a ver por qué le he hecho brazo millonario. Entonces, Nancy, abre tu cámara de esta tecnología. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Qué alegría de estar acá nuevamente, hablando y contando nuestras experiencias de todo lo que son las tecnologías, y por qué actúan, y por qué tenemos resultados tan impresionantes. Bueno, yo ahorita estaba viendo los cambios de la mamá de Diana, y son impresionantes, de verdad. Y tan solo tres meses, imagínate lo que se puede conseguir en más tiempo. O sea, que dentro de un año la veremos muchísimo más rejuvenecida, más hermosa. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que me corresponde el día de hoy. Gele, muchísimas gracias por darme este espacio. Y vamos a hablar del equipo corporal. Me encanta, me encanta esa tecnología. Yo utilizo todas las tecnologías de la compañía, me gustan. ¿Por qué? Porque obviamente no son invasivas, no se produce el dolor, los resultados se ven inmediatos, son productos de altísima calidad, pues desarrollados, patentados con un grupo de científicos, y obviamente con todas las normas para estar en circulación. Sí, y para que nosotros la podamos tener. Ahora, ¿qué es lo que, cómo la utilizamos? Bueno, es un equipo, como lo ven acá, pequeño, caben a mano. Sí, trabaja con corriente galvánica también, así como les estaba hablando ahorita Diana del equipo facial, pero esta solamente trabaja un solo paso, en paso número cinco. ¿Y qué es lo que hace? Pues la trabajamos con dos productos acá, con este gel, que es el Dermati, lo que hace el Dermati, perdón, el Body Shopping Gel, y lo que hace el Body Shopping Gel es ayudar a minimizar la apariencia de grasa de la piel, esa piel de naranja que vamos viendo, que aparece en el tiempo, que no nos gusta, que nos molesta, que, bueno, todo esto, no solamente eso ayuda a disminuir un gran porcentaje de lo que tiene que ver con la celulitis, algo que nos ataca a todas las mujeres, yo creo, a temprana, bueno, a cualquier edad, estamos, no estamos exentos de eso, muchas mujeres. Es más, los hombres también, este es un equipo que puede utilizar mujeres caballeros, ayuda a fortalecer la matriz extracelular de la piel, refresca, purifica, le da un aspecto mucho más bonito, y lo mejor de todo es que también tiene la gran patente de nuestra compañía, esa ciencia, ese estudio, que se llama AISLO, y por eso es que actúas, ¿listo? Y tenemos como un complemento para tonificar esta dermátrica, que lo que hace es que aumenta la regeneración celular, y aparte de eso, brinda la piel, que se vea la piel como más fresca, más reluciente, se puede utilizar de, esta sí se puede utilizar de uso diario, ella se utiliza con el equipo galvánico tres veces por semana, y esto, aparte de eso, contiene algo muy, muy chévere, que es ácido y alurón, ¿listo? Entonces, imagínense con todos esos componentes que les estamos diciendo, todo lo que va a hacer, se usa de manera muy sencilla en casa, ella trae, pues, así como se la ven, un panel acá, cromado, que está diseñado especialmente con estas ranuras que pueden ver acá, para que el gel no se esparza, sino que vaya directamente a las capas internas, y se deslice con facilidad, ¿listo? Ahora, ¿cómo hacemos? Sencillamente, cogemos una porción muy pequeña, así como cuando se van a colocar el AP24 en el cepillo de dientes, ¿listo? O la crema dental, la pasta dental, algo así, solamente, pero previamente, obviamente, debe estar la piel preparada, se me había olvidado contarle, viene también con este, este poliante que se llama Lufra, y lo que hace es que ayuda, pues, a que la piel se esté preparada, a que la piel, bueno, nos quitemos todas esas perezas, esto también se puede utilizar, entonces, podemos tener en la ducha de cada dos días, y el aroma es delicioso, de verdad, que todos estos productos tienen una sensación, un aroma muy, muy, muy chévere, ¿listo? Entonces, previamente, yo ya preparé mi piel, ya me lavé, ya me limpié, y hay algo que pasa en mí, y es que yo activo los ganglios con el equipo, pero debemos activar ganglios en la parte, en el caso donde me voy a hacer, que es la parte del brazo, entonces, sencillamente, con un golpecito, o circulito, y listo, ¿sí? Ya. Yo aplico un poquito de napka para poder repotencializar, y que el equipo me ruede más fácil, ¿listo? Entonces, me humedezco la mano, la enciendo, acá, en el panel número, me aparece el número 5, que es el único que aparece, quiere decir que son 5 minutos, y es esta cantidad de ganglios, mira que no es mucho, entonces, empiezo a esparcirla, por todo el brazo, por esta parte del brazo, y, listo, si escucharon ese beat, es una activación, donde nos está diciendo, que el equipo está funcionando, listo, no hay que hacer fuerza, porque sencillamente, lo que actúa, es el gel, y en sí, la corriente galvánica, ¿sí? Entonces, son círculos, 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 y luego hago un barrido, hasta acá, pero hay muchas maneras, que puedes hacer, puedes hacerlo también, en esta parte acá, así, como si fuera un zigzag, y, luego de que, si entes que hayas, como removido, haces un barrido, ya, ¿a dónde? A la zona, de acá, de la axila, listo, nuevamente, este es un proceso, que tarda cuánto, ya les dije, cinco minutos, que es lo que nos ayuda, a eliminar celulitis, estrías, placidez, bonifica, y lo importante acá, es que maneja, unas corrientes galvánicas, que son directas, y pulsantes, que por eso, es que funciona, de manera eficaz, por eso, es que tú vas a ver resultados, en tan pocas sesiones, y te va a parecer, increíble, y bueno, yo sé que, hemos estado en una época, de guardarnos, de estar en casita, que no hemos podido salir, y, este equipo es fabuloso, para, pues, los que nos gusta mantenernos, pues, bien, que estemos, estar bien, porque no es invasivo, esto no pica, esto no rasca, esto no siente que, pues, la piel te duele, en absoluto, y listo, hago un barrido, acá, esto es una sensación, súper chévere, la puedes hacer, en tu casa, como te decía, acá, ahí hay confort, de tu habitación, donde quieras, y teniendo resultados, maravillosos, yo hago ejercicios, le cuento, que yo hago ejercicios, y, pero, hay muchas zonas, de nuestro cuerpo, que son muy difíciles, de tratar, y que son difíciles, de que, de esa flacidez, pues, poder ayudar a que se pegue, digámoslo así, de alguna manera, pero, con eso, rápidamente, o sea, en pocas sesiones, también acá es importante decir, que todas las pieles, no son iguales, yo puedo decir, que mis resultados, se vieron, empezaron a ver, en una sexta sesión, hay personas, que empiezan a ver resultados, en octava, novena, décima, o sea, dependiendo la piel, bueno, vamos a hacer cuenta, que ya haya pasado, los cinco minutos, el proceso, es así repetitivo, como les estaba mostrando, círculos, y barrido, hacia la parte, del ganglio, el equipo, igual se apaga, pues la limpieza, es muy fácil, lo limpias, con un pañito, si quieres, le retiras la batería, le lavas el plástico, que este es para tener, mejor agarre, y sencillamente ya, este equipo, tiene conmigo, más de cinco años, y está, perfecto, como lo pueden ver, listo, y que hago ahora, pues voy a retirar, el exceso de gel, y para qué, para aplicarme, el dermate, para terminar, de sillar, para terminar, el que me ayuda a tonificar, y la ayuda, pues es un aspecto, mucho más, mucho más bonito, listo, mira que, esto, ustedes ven estos tubos, vienen, contiene aproximadamente, ¿cuánto es? 150, sí, 150, pero duran, para muchísimas sesiones, mira la cantidad, de gel que voy a colocar acá, de gel, o de dermate, en este caso, mira es un puntito, así pequeño, y todo lo que me puede, hidratar del brazo, absolutamente todo es más, desde acá, lo puedo hidratar, hasta, toda la parte donde me traté, igual, este es un equipo, que tú lo puedes tratar, desde el cuello, hasta los pies, te puede ayudar a tonificar, el abdomen, la espalda, las piernas, los glúteos, se utiliza todos los días, si quieres, en una zona diferente, y en una zona específica, por ejemplo, si quieres tratar el abdomen, lo utilizas, tres veces por semana, ¿listo? Ok. Nancy, espectacular, por acá me preguntan, ¿qué otro tipo de gel, pueden utilizar con la tecnología? A ver, Helen, los geles, lo que actúa acá, y la magia, realmente es el enslo, de nuestras compañías, o sea, la corriente galvánica, obviamente es un impulsor, pero el corriente, es el que tiene la magia, el age law, o sea, que esto es lo que te va a dar resultados efectivos y rápido, ¿listo? O sea, preferiblemente esto, mejor dicho, esto y nada más. nos preguntan también, que si este es el gel que vamos a utilizar para todo el cuerpo. ¿Qué gel se debe utilizar para todo el cuerpo? Sí, dice, estos geles son para todo el cuerpo, dice Sandra. Sí, los geles los puedes utilizar para todo el cuerpo, que el equipo galvánico se utiliza desde cuello hasta pie, y para tonificar o para uso, pero se utiliza solamente con el equipo galvánico, el Dermati, ¿listo? Pero el Body Shopping, el perdón, el Body Shopping Gel, pero el Dermati lo puedes utilizar de uso diario, de hecho, te ayuda a refrescar la piel, te tonifica por todos los componentes que trae, ¿listo? Entonces, con esa poca cantidad que coloqué, ya hidraté mi brazo, ya lo tengo listo y preparado para mostrárselo a ustedes, y con esto decirles que así como yo me puedo tonificar este brazo, y tener resultados, que empecé a ver resultados en muy poco tiempo, puedes empezar también, pueden empezar en cualquier zona, y realmente van a ver ustedes resultados rapidísimos, ¿listo? Entonces, les voy a mostrar acá, este es mi brazo, si ustedes se dan cuenta, así no ven ninguna diferencia tal vez, ¿cierto? Si me ven así, o sea, no se ve tal vez flácido, nada, pero si yo les muestro así, miren acá, y si les muestro acá, miren acá, tengo mi brazo igual, estirado, pero mira acá la porción de piel que se ve, acá se forma una línea, y acá se ve la flacidez, todo esto es flacidez, y acá está mi brazo todo unificado, la verdad, yo amo esta tecnología, todas estas tecnologías, porque lo mejor es que podemos ver resultados rápidos, inmediatos, y poder sentirnos bien, sin tener que, como les decía, exponernos, sin ir a apoyarnos, sin ir a hacer cosas que sean mucho más invasivas, y tener una tecnología que la puedes tener aproximadamente por 10 años, más de 10 años, si le das buen uso, y que tiene garantía de 2 años. Acá estoy leyéndole a alguien con cuántas sesiones, se ven los cambios, bueno, le hice como te decía, puede ser que tú veas cambios dependiendo del tipo de piel, yo empecé a ver cambios a la sexta sesión, yo empecé a ver que ya no tenía casi celulitis, que no tenía celulitis, y que el brazo se estaba pegando, empecé a ver, a partir de ahí también, a partir de ahí, es algo que es progresivo, y pues obviamente con el uso constante, vas viendo, y con el juicio que tengas, porque esto realmente hay que tener, llevar el protocolo como es, y ser muy, muy, muy juiciosos, si tú te das las 3 veces por semana, o las veces por semana, como es, te aseguro que los resultados los vas a tener, y los vas a ver en muy poco tiempo. Nancy, espectacular, bueno, ya venimos en el tiempo de testimonio, y quiero que prendas su cámara, aquí está lo maravilloso, para que vean a Nancy, no me hagan spotlights todavía, hasta que Nancy muestre su brazo y el poder, este, 5, Dios mío, santísimo Nancy, bendito padre, entonces vemos el lado, quiero que me digan, ustedes, qué lado ven la diferencia, porque es que yo estoy como mal de la vista Nancy, y yo no veo cuál es el lado tratado, y cuál es el lado que no. Eso es el no tratado, este, el volador, y este es el tratado, el que está fuerte. bendito Dios, Nancy, no, quédate todavía, porque quiero que, que los invitados nos escriban acá, si notan la diferencia, es que, es que en acá si no se nota, se nota muchísimo, diría yo, Nancy, espectacular, tu resultado, de verdad, yo les voy a contar, yo me hice en un brazo, porque yo dije, uy Nancy, se pegó este brazo, me hice tres sesiones, y bendito Dios, o sea, llevo un mes, y todavía tengo el cambio, en este brazo, y miren, este brazo se me mueve, entonces, espectacular Nancy, gracias, que me dicen, que quedaron en shock, con tu, con tu resultado. Ángela, no, el shock, que también ayer, cuando vi a Clau, con esos cambios, impresionantes también, el brazo, el cuerpo, todo, bueno, esto quiere decir, que nuestros productos, de verdad, nuestras tecnologías, funcionan, así que, háblate con la persona, que te invitó, que te cuente un poco más, porque, atrás de, estas ciencias, que te hemos mostrado, hay muchas ciencias más, que te pueden hablar, tenemos desde labiales, pastas, dentales, de todo, de todo, que puedes encontrar acá, productos desde el cabello, como te está hablando Helen, hasta productos para los pies, ¿listo? Gracias por la oportunidad Helen, gracias a todos los que estuvieron aquí, bendiciones, y por favor, déjame decir algo, un minuto, no me demoro, estamos en un mes muy importante, para recordarles a las mujeres, que se cuiden, no les dé miedo, tocarse, aquí, no les dé miedo, autovaluarse, acá, no les dé miedo, tomar un, muchas veces nos miramos al espejo, para ver lo bonita que estamos, o nos preocupamos, porque tenemos un barrito, una espinilla, o porque, yo estoy, o porque, tenemos nuestro cabello, desordenado, y una cantidad de cosas, pero no nos preocupamos por esto, por nuestras mamás, entonces, les invito a que se hagan, el autoexamen, mensual, tomen un día después, 15 días después de su embarazo, perdón, de su periodo menstrual, y, esto es algo muy importante, o sea, yo estoy como en una campaña, todo este tiempo, diciéndole a mis amigas, si ustedes son parte de mi familia, familia Nuskin, y por qué no decirles también, estamos, un día, un día, un día, un día, que tú puedas detectar algo, es decisivo, puedes salvar tu vida, así que, es fácil, puedes encontrar muchas formas, de hacerte el autoexamen, los encuentras en Google, los encuentras en Instagram, y, y bueno, esto, una detección temprana, puede ayudar a salvar tu vida, listo, Helen, gracias. Gracias a ti, Minanti, y bueno, ya para terminar, en la parte corporal, tenemos un sistema, de control de peso, que se llama TR90, también contiene nuestro age block, que es lo que nos va a rejuvenecer, y para ello, tenemos una mujer increíble, desde la ciudad de Barranquilla, ingeniera química, y, ella es productor del producto, Laura Moreno, si estás aquí, abre tu cámara, para que nos cuentes, acerca de este tratamiento. Hola a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren, muy, muy bien, en el día de hoy, les voy a hablar, acerca del tratamiento TR90, no sé si, Helen, tienes ahí, las diapositivas, la presentación. Claro que sí. Ok, perfecto, entonces, así como mencionaba Helen, el TR90, al igual que todas las tecnologías, que ustedes acabaron de ver, tienen la patente, que es el age block, y el TR90, también la tiene, la parte nutricional, entonces, lo que hace, es resetear tu cuerpo, de adentro hacia afuera, la siguiente diapositiva, Helen, vas pasando, por favor, exacto, entonces, tenemos, va atacando las fuentes del antienvejecimiento, no solamente los signos y los síntomas, o sea, va desde, va hacia la raíz, como tal, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver, cómo funciona el age block, como tal, entonces, en la primera recuadra, ustedes pueden ver el objetivo, como tal, lo que, por lo menos, una persona, eso fue el estudio de una persona, en donde la primera, fue la persona, cuando tenía 20 años, esa era su expresión genética, después, cuando ya pasó un tiempo, con malos hábitos, comiendo mal, su metabolismo, se empezó a, a ponerse muy lento, entonces, se empezó a dañarse de adentro, hacia afuera, reflejándose en diferentes puntos, entonces, ahí se vuelve un poquito más rojito, después de haber tomado, el, los productos de Nuskin, con nuestra patente, age block, lo que hace es resetear, tu expresión genética, entonces, cuando resetea tu expresión genética, ojo, es resetear, más no cambiar, entonces, cuando resetea tu expresión genética, entonces, volvemos, y nos acercamos, a esa, a esa, a esa persona, que nosotros éramos hace unos 10, unos 5, 10, 8 años, entonces, eso es lo que hace, el age block como tal, y todo lo que le han comentado, hasta ahora, entonces, el TR90, la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver, todo lo que les voy a mostrar aquí, en el día de hoy, en esta diapositiva, es lo que es, el TR90 en un mes, y como el TR90 es por 3 meses, todo lo que ustedes ven ahí en pantalla, multiplíquenlo por 3, y listo, la proteína, vienen 2 proteínas por mes, entonces, el jump start, empezamos por ahí, es un detox, entonces, desintoxicamos, el cuerpo, y lo preparamos, para todo este tratamiento que viene, el complexe, conectar tu cuerpo, y tu mente, tenemos una hormona leptina, que es la hormona de la ansiedad, si no la controlamos, de manera adecuada, se nos distorsiona, y entonces, ya no vamos a comer, un solo dedito de queso, sino que ya nos comemos 3 y 4, en fin, entonces, nos empezamos a almorzar, pero en la tarde, comemos pan con gaseos, en la noche una hamburguesa, en fin, así estemos llenos, seguimos comiendo más, porque la ansiedad, y las ganas de comer, no nos ganan, entonces, el complexe, te ayuda muchísimo, a conectar tu cuerpo, y tu mente, a controlar esa hormona leptina, el complexe F, ya es la parte fit, acelera tu metabolismo, de una manera óptima, quemar las calorías, también protege el músculo, quemar grasa localizada, el vitality, se enfoca en las 3 vitalidades, la física, la mental y la sexual, y la proteína, se mantiene enérgico, y la proteína, conserva y ayuda a proteger el músculo, lo primero que, si vamos a hablar de una persona, que quiere bajar de peso, lo primero que va a perder es grasa, grasa corporal, y la retención de líquidos, entonces, la masa muscular, se va a ver afectada, también la va a perder, que es lo que hace, acá la proteína como tal, es que esa grasa, esa masa muscular, no se pierda, entonces, lo que hace es, pegarla al músculo, la piel al músculo, y no me vaya a generar, ninguna flacidez en absoluto, entonces, si ustedes pueden ver, en la siguiente diapositiva, vemos los, el caso de Patricia Urbina, es una mujer, que créanme, que, ella bajó de peso, eso es tan solo, dos meses, pueden ver su abdomen, pueden ver sus piernas, pueden ver incluso, en la espalda, entonces, en la siguiente, si quiere, pasa la otra diapositiva, Helen, por favor, Helen, puedes pasar la otra diapositiva, por si, eso, si ustedes miren, ustedes pueden ver ahí, la foto uno, en el día uno, y la foto después de dos meses, entonces, pueden ver los cambios, de una manera, totalmente increíble, que es lo que hizo Patricia, pues, controlar, y llevar un hábito, sí, y lo otro, es que Patricia, es una persona, que sufre de tiroides, de la que engorda, con nada, entonces, ha podido bajar de peso, de una manera, excelente, y este sistema, es totalmente, inteligente, entonces, aquí pueden ver, una muestra de eso, la siguiente diapositiva, es una mujer, que es madre, de un niño, la siguiente diapositiva, es Sandy Hernández, también lleva dos meses, ustedes pueden ver también, los cambios de Sandy, por lo general, menciona que es mamá, de un niño, porque la mayoría, de las mujeres, cuando tienen un hijo, pues, tienden a engordar, pues, la mayoría, no todas, no generalizo, pero sí, y ella no había podido bajar, de peso, en absoluto, ustedes pueden ver la foto, con el bikini, la ropa interior blanca, y la del bikini, cómo ha cambiado su cuerpo, y ha sido, un cambio, uniforme, no es que haya bajado, solamente abdomen, y los brazos no, entonces, es un cambio, es que este sistema, es excelente, porque ataca todo tu cuerpo, y lo va llevando, y lo va moldando, de una manera increíble, trabajando tu cuerpo, tu mente, todo, entonces, es súper chévere, la otra diapositiva, ya es Karen Lorena, ella ya sí, ya terminó el tratamiento, al igual que yo, y ella ya lleva, dos meses, del tratamiento, y no ha generado, ningún efecto rebote, ya Karen Lorena, ni siquiera toma, el tratamiento TR90, y sigue su vida saludable, creó un hábito, y, y se mantiene súper bien, entonces, en la primera foto, en la parte de arriba, es como ella inició, el tratamiento, y luego, cuando llevaba, dos meses, de tratamiento, y la que aparece, con bikini, es cuando inicia, y cuando culminó, si ustedes, le pueden hacer zoom, a esa imagen, no le van a encontrar, ni estrías, ni flacidez, ni celulitis, ni nada, ¿por qué? Porque es que, aquí, este tratamiento, es supremamente inteligente, y te ayuda, a resetear tu cuerpo, a que ella se vea, muchísimo más joven, y se vea, de la mejor versión, de que ella siempre quiso, entonces, es algo genial, y la última foto, que ustedes ven ahí abajo, ya es después, de dos meses, de tratamiento, entonces, pueden verla, que se ve súper bien, y muy radiante, y la última foto, que es la siguiente diapositiva, ya es un caso, ya personal, soy yo, entonces, aquí, yo les quiero mostrar, dos casos míos, de bajar de peso, entonces, en la primera foto, pesaba 82 kilos, bajé a 67 kilos, luego volví a aumentar, a 75 kilos, y luego bajé a 67 kilos, otra vez, ¿cómo lo hice? en las dos primeras fotos, el primer bajón de peso, lo hice, con una dieta tradicional, dejaba de comer, hacía ejercicio, hacía aeróbicos, le hacía el cardio, me acostaba temprano, para que no me diera agonía, en fin, y bajé de peso, si ustedes pueden ver, demacrada, flácida, no me veía súper bien, me veía, ojerosa, y, en la tercera foto, volví a subir de peso, cuando llegué a la ciudad, de Barranquilla, por cuestiones de trabajo, y, después, me enteró del tratamiento, del, me enteró del tratamiento, del TR90, y, bajé de peso, conservé, o sea, ahorita, en estos momentos, solamente tomo, la proteína, porque me quedó, el hábito, de salir a trotar, entonces, ustedes pueden ver, y pueden juzgar, y en las cuatro fotos, estoy súper arreglada, o sea, supuestamente, estoy arreglada, ¿sí? Entonces, juzguen ustedes, los cambios, y, y me gusta poner esa diapositiva, porque es que quiero, que, que ustedes vean, cómo es que ustedes, quieren bajar de peso, cómo ustedes, se quieren ver, ¿sí? Entonces, es un tratamiento, que aparte de todo, lo que yo les estoy comentando, tiene garantías de producto, y garantía de resultados, entonces, si tienen alguna pregunta, Helen, si hay alguna pregunta, espectacular, Laura, acá nos dice, ¿cuál me sirve, para aumentar masa muscular? Ok, bueno, pero primero, quiero preguntarle, a la persona, es que, si está muy delgada, o sea, o está en el peso de ella, o, o cómo es el, porque es que, tienes que mirar, un ejemplo, que la persona mide a 1,70, ¿cómo es mejor tomar la proteína? Con agua, con leche, para subir masa, soy delgada, bueno, si es delgada, un ejemplo, que mide a 1,70, y pesa 60 kilogramos, la idea es que tome el tratamiento TR90, o sea, el tratamiento, como tal, y, este, ya ahí empezaríamos a mirar, con cuestión de la dieta, y a las horas en las que tú tienes que tomar la proteína, ¿sí? Las horas que te tienes que tomar la proteína, cómo tenías que hacer tus entrenamientos, porque es que, si tú te pones a ver, el, el complex F, te va a ayudar full, o sea, te va a ayudar muchísimo, a las calorías, y eso en el, en el gimnasio, para que tú puedas aumentar tu masa muscular, cuando vayas a hacer pesas, ¿sí? En el, ay, perdón, que se me está, me está descargando el celular, disculpen, y, el complex, el, el detox, es importantísimo, el detox es importantísimo, sobre todo, porque, le ayuda a desintoxicar tu cuerpo, o sea, si no has tomado absolutamente nada, créame que el estar, el llegar a empezar, te va a ayudar muchísimo, o sea, como tal, tienes que tomarlo completo, ¿cuál es el punto? El punto es, ¿a qué horas te vas a tomar las proteínas? ¿Cuáles serían sus entrenamientos, y lo que tú vayas a comer? Pero sí, o sea, sí deberías tomarlo. ¿Qué otra pregunta, Helen? Dame un segundo, estoy leyendo, nos dicen que, estoy delgada, y monto bici, dice Pilar, peso 50, ahí básicamente, voy a, para apoyarte Laura, PR90, es un programa, que básicamente, él actúa, según tu necesidad, eres inteligente, si tú estás delgado, y tú, y tú quieres aumentar de peso, aumentar masa muscular, es por ello, que tú tienes allí, dentro del programa alimentario, que te da Nuskin, las proporciones, en las que tú debes de comer, adicional a eso, están las proteínas, que va a ser la proteína, hacer que, ese músculo macro, se fortalezca, de tal manera, que lo que tú pierdas, es grasa, y no músculo, porque lo que pasa, es que cuando bajamos de peso, bajamos, cuando hacemos una dieta, que no es la adecuada, baja todo nuestro porcentaje, de grasa, y adicional a eso, lo que, lo que perdemos, es la masa muscular, entonces, básicamente, el PR90, es eso, es un programa inteligente, que va a hacer un receteo, en tu organismo, y va a actuar, según tu necesidad, si tú eres delgado, y la idea es que tú, aumentes de peso, con una guía de alimentación, balanceada, y complementándolo, con el PR90, vas a obtener los resultados, que tú quieres, si tú utilizas TR90, versus, y estás delgado, versus una persona, que está, pues, por ejemplo, acuerpada, no va a ser lo mismo, en tu organismo, que en la persona acuerpada, que va a ser, básicamente, el TR90, va a ser un receteo, el recetea tu metabolismo, porque mi metabolismo, no es de hace 20 años, ni de hace 15, entonces, eso es lo que hace TR, adicional a eso, lo que va a hacer, es rejuvenecerte, porque también, tienen nuestra patente, cosa que no sucede, y los ejemplos, y los testimonios, por ejemplo, de Lorena, que ella bajó de peso, y aún así, no le quedaron estrías, no le quedaron celulitis, no le quedó flacidez, porque eso es lo que hace, exactamente, la inteligencia, del producto, igual es, este, sí, lo que dice Helen, o sea, una persona que está delgada, y quiere aumentar de peso, ahí, y una persona que está gorda, y quiere bajar de peso, ahí son dos casos, totalmente distinto, el TR90, les va a ayudar, a cualquiera de esas dos personas, pero ahí ya tocaría, uno sentarse, y mirar, y este, mirar qué guía, es la adecuada, para cada una de esas personas, la guía alimenticia, la de entrenamiento, que es lo bueno, de todo esto, que tú no vas a estar solo, en el proceso, sí, de que, ah, no, te llegó el TR90, ya, por ahí estaban hablando, de una persona, que, que, que maneja DC, entonces, no sé cómo estará tu cuerpo, como tal, sí, puedes probar el sistema completo, sí, pero si tú ya tomaste, el tratamiento TR90, como lo menos en mi caso, yo hago running, yo corro de a 10, 15 kilómetros, entonces, yo lo único que hago ahorita, es tomar proteína, y yo conservo mi músculo, y mantengo súper bien, sí, no sé cómo estará tu cuerpo ahorita, porque es que, una persona puede que, estés pesando 50 kilogramos, pero tienes grasa corporal, sí, tiene grasa corporal alta, acorde a tu peso, entonces, tú ahí necesitas, algo para bajar tu peso, bajarle esa, pero bajar de peso no, bajarle esa grasa corporal, entonces, eso es como para uno, uno meterse mucho, pero no me quiero como meter mucho, en el, ser tan específica, pero sí, o sea, ya eso es dependiendo, de lo que tú quieras, qué es lo que tú quieres, y ahí se trabajaría con base, gracias Laurita, totalmente, entonces, ya para cerrar, les quiero comentar, que todos los productos, y tecnologías de Nuskin, tienen garantías, que es lo que yo les quiero comentar, todos los dispositivos de belleza, tienen garantía de resultados, es decir, si ustedes utilizan esta tecnología, por dos años, y nunca vieron resultados, tienen la garantía, de que Nuskin, les devuelve hasta el 90%, de lo que ustedes invirtieron, entonces es una inversión, básicamente cero riesgos, donde adicional a eso, por ese lapso, ustedes tienen también, la garantía del producto, es decir, si la tecnología no les llega, les llega a fallar en ese tiempo, también la compañía, le responde por el mismo, y tiene 15 años de vida útil, en cuanto al tratamiento de TN90, lo mismo, es un programa de tres meses, que tú haces, que te trabajan mente, cuerpo y metabolismo, que viene incluso, con una guía alimentaria, si tú hiciste el tratamiento, por tres meses, y nunca viste resultados, de igual manera, la compañía te responde, entonces eso es lo maravilloso, y básicamente, es invitarlos a ustedes, a que hablen con la persona, que los invitó, y que les digan, cuál fue el producto, o qué fue lo que más les gustó, y qué quieren comprar, díganle a la persona, que les cree un código, como afiliado, donde pueden tener, hasta el 30% de descuento, en todos los productos, y adicional a eso, pregúntenle, cómo pueden hacer negocio, en base a esto, me encantó saludarlos, en esta tarde de sábado, gracias por conectarse, si tienen alguna pregunta, hablen ya directamente, con las personas, que los invitaron, y díganle, envíame el link, porque quiero comprar, entonces, muchas gracias, gracias Nancy, gracias Gabriela, gracias Alejandra, y todas las personas, que hicieron parte, de este Expo Show, un besito, que tengan, una excelente tarde.